Estoy en eso, realmente estoy ahorita más ocupado en ganar con América, en hacer un buen papel este próximo partido contra Pachuca, y ya tendré oportunidad de platicar acerca de mi situación contractual, te digo, estoy muy tranquilo en ese aspecto. Hemos tenido que adaptarnos a inicios de torneo a ideas futbolísticas distintas, en los torneos anteriores a lo mejor no se notaba tanto, o bueno, sí se notaba que nos costaba un poquito irnos adaptando a esa idea, pero no se reflejaba tanto en los resultados jornada tras jornada, ahora se ha notado mucho porque hemos perdido los dos primeros partidos, sin embargo es parte del mismo proceso de conocernos con el nuevo cuerpo técnico, con la idea futbolística, y aún más cuando no tuvimos oportunidad de hacer pretemporada. Definitivamente que no quiero pensar en una derrota más, y bueno, los focos rojos los encendieron desde la pretemporada, realmente no es algo que nosotros… para empezar, nosotros aquí no tenemos focos rojos, ni los prendemos ni los apagamos. La idea es que ganemos este partido, en la mente de todos los jugadores de América y Cuerpo Técnico está ganar ante Pachuca, no existe lugar para pensar en algún otro resultado.